hola a todos y bienvenidos a un vídeo más epa y datos nos preguntaron que queda o sea hey si estamos justamente en una pastelería y mira lo que tienen aquí nos encontramos en este momento en la isla italiana de sicilia la cuna de la cosa nuestra la mafia italiana específicamente nos encontramos en la ciudad de siracusa conocida también por ser el puente entre europa y áfrica convirtiendo esta ciudad en un crisol de culturas es cierto que esta isla es conocida internacionalmente por ser la que vio nacer a la mafia pero no estoy segura estoy segurísima que tanto sicilia como siracusa es mucho más que la mafia y es lo que vamos a descubrir en el vídeo de hoy y justamente ahora nos encontramos en el parque o el yacimiento arqueológico de neápolis y lo que tengo detrás de mí justamente el teatro griego y es que siracusa fue habitada a lo largo de los siglos por griegos romanos españoles normandos árabes y pues este lugar es una muestra de ello lo primero que logro ver es que aquí están haciendo como un montaje porque va a haber una presentación justamente allí en el medio está pues donde se va a presentar la persona no sé si cantas y actúan no sé realmente qué es pero puedo ver que también están montando las gradas no sé si las personas pueden tocar este piso para sentarse pero lo que sí sé es que aquí han montado unas gradas de madera como para de cierta manera proteger pues esto porque realmente es muy antiguo estamos hablando que este lugar este teatro fue construido en su primera fase en el siglo 5 antes de cristo imagínense ustedes lo viejo y en donde estamos en este momento fue reconstruido en el siglo 3 antes de cristo y renovado luego en la época romana debido a toda esta mezcla de cultura y todas estas invasiones que vivió pues siracusa específicamente esta ciudad el lugar tiene muchísimos patrimonios de la humanidad otro punto a favor que tiene este lugar es su comida única paisajes inigualables y un clima cálido que por cierto el año pasado registró las temperaturas más altas de toda europa con casi 49 grados en el último mes de verano en agosto del 2021 y si vamos a hablar un poquito más adelante de lo que representa pues la mafia aquí en esta isla y en el mundo pero en este momento vamos a disfrutar mejor de este yacimiento arqueológico este lugar se destaca por la cavea una de las más grandes construidas por los antiguos griegos tiene 67 filas divididas en nueve secciones con ocho pasillos este edificio fue modificado por los romanos justo allá donde ven esas personas hay un spot fotográfico genial por si vienen si quieren ver mi foto está en instagram en mi cuenta angeliana acá en esta parte podemos pisar pues todo el mismo material de lo que están hechas las gradas del teatro griego y las estoy recorriendo justo para mostrarles que detrás del mismo teatro se encuentra una gruta con con agua que no para hacia este lugar así este pequeño estanque estar aquí me hace muy feliz por dos razones creo que el país que más he querido conocer desde siempre ha sido grecia no ha tenido la posibilidad de hacerlo así que estar aquí en este momento es como que si me transportara por unos minutitos a ese país que espero conocer en el futuro próximo y lo otro es que pues mi abuelo por parte de madre mi abuelo materno es nativo nació acá en la isla de sicilia en una localidad que se llama alia una provincia de acá de la isla y pues me pone muy contenta porque pues el vino de acá y también espero en un futuro muy próximo conocer alia tambi a este punto pues no les comenté realmente el precio ni como fue el proceso la billetería es muy fácil hablan varios idiomas el ticket salió en unos 13 euros pero si tienes menos de 25 años te va a salir en un poquitín menos así que ellos te van a hacer esa pregunta al entrar no es necesario utilizar máscara está genial porque es un sitio abierto pero sé que ha ido muchos lugares en donde nada más por ser un recinto un parque arqueológico exigen así que está buenísimo porque son subidas y bajadas y si escuchan vaya estoy un poquito cansada epa y datos nos preguntaron qué edad teníamos aparentamos menos de 26 años y yo me gusta me gusta bueno para llegar a la oreja de dionisio que es a donde nos dirigimos en este momento pues hay que pasar como por esta caverna y agacharse si eres muy alto italia por donde la mires es el país de los gatitos están en todos lados y debo decirles que el sitio está abarrotado de tristes hemos llegado a ver otro de los protagonistas de este lugar de este recinto y es la oreja de dionisio pues esta caverna por decirlo de alguna forma tiene forma de oreja o de gota dependiendo quién la mire es la formación caliza más antigua de toda esta antigua cantera y tiene unos 23 metros de altitud y una profundidad de aproximadamente unos 65 metros y es que si podemos entrar vamos allá esta gruta artificial tiene una acústica sensacional haciendo que incluso un pequeño sonido resonó en toda la cueva hay que sí exactamente lo que acaba de comentar si hablamos un poco alto pues va a resonar en toda la gruta gabo es de los que opina que no tiene forma no le vi así muy clara la forma ahora es a lo mejor depende de la imaginación de cada quien no tiene forma de oreja de duende sí como de él como mi oreja aquí no 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 a mí me falta más de un pedacito nota no sé y aquí partimos al anfiteatro romano dejamos a las orejitas de elfo artificiales atrás y seguimos caminando y es que bueno recorrer este lugar como cualquier zona monumental les puede llevar horas pero yo personalmente quiero ver o quería ver tres principalmente el teatro donde comenzó este vídeo la oreja porque es muy muy famosa y justamente ahorita nos dirigimos a nuestro tercer punto de interés para ver el anfiteatro romano hay que pasar por otro control porque es en otro lugar el recinto está aquí y está enfrente así que pues es este lugar que tenemos que recorrer miren en esta gran piedra es muy muy imponente y aquí las indicaciones yo me estaba volviendo loca porque en el otro lugar yo no conseguía el número 3 no entendía qué pasaba pero bueno ya me ayudaron y ya saben ustedes si vienen hay que salir ver todo un lado primero luego salir y luego pasar al frente de la calle y buscar el otro sitio y puedo decirles que esta zona acordonada donde no se puede pasar pues con toda razón porque miren cómo mantiene aquí la parte de la grama más que ver grama yo veo son estas florecitas blancas que se ven increíble me recuerda mucho a la película crepúsculo cuando los dos protagonistas estaban recostados allí de verdad se ve muy muy bien imagínense una boda allí en alguna parte donde haya alguna plataforma se debe ver espectacular y hablándoles de boda y de casarse en italia gabriel tiene algo que decirles sí porque si estaban pensando en casarse y que además la boda les salga gratis pues tienen que ver mi vídeo que les estuve grabando en la región del asio que te paga por casarte allí quieren saber exactamente cómo es tienen que ir a ver ese vídeo en mi canal de youtube y es aquí en italia a 15 quiere casar aquí en italia yo creo que muchas personas con eso sí listo se llama arribate al anfiteatro romano 15 siempre por donde está el tumulto de personas porque eso quiere decir en la mayoría de los casos que hay un buen spot para fotos y si definitivamente desde estas barandas se obtienen las mejores vistas este anfiteatro data de la época imperial y está parcialmente excavado en la roca en todo el centro del área hay un espacio rectangular donde se encontraba toda la maquinaria escénica y bueno los cuidados que veo que le hacen es que en la parte interna circular está como toda llena de grama y si se dan cuenta toda esta parte también tiene flores entonces todas estas personas lo que están tratando es de mantener que la naturaleza no sé cómo pues no se coma todo este monumento y ya sea que esté así verde como en esta parte o donde estoy señalando que está el señor justamente caminando e igualmente se ve increíble las muy famosas tunas no sé si alguno de ustedes las ha probado pero es una fruta exquisita pero bueno pincha un poquito hay que tener cuidado si tiene la oportunidad prueba en la porque es deliciosa estamos en el estacionamiento nos salieron unos 5 euros y estamos muy muy cerquita de ese lugar por si quieren venir está justo justo al ladito estamos en esta especie de plaza en donde podemos ver al mar de primera plana aquí abajo hay un paseo un paseo marítimo muy muy famoso y el que es muy muy recomendable porque pasa por toda esa área que están viendo en este momento y de verdad se ve increíble allí a donde ven a todo el mundo asomado es la fuente de aretusa de siracusa súper súper famosa miren aquí está increíble tiene algunos animalitos y realmente no veo la forma de bajarle pero seguramente pues tendrá alguna zona para que las personas vayan y hagan mantenimiento den comida a los animales si es esta área esta área pero está cerrada para todo el mundo miren hay un gatito allí esta es la muy muy famosa fuente de aretusa según la mitología griega aretusa era una ninfa a la que la diosa artemisa convirtió en fuente y un datazo de esa fuente es que junto a esos paticos se encuentran unas plantas de papiro que sirven como excusa para ser vendidos como souvenir portilla fue fundada en el año 734 antes de cristo llamaron a este lugar ciraco que significaba pantano aunque existe otra teoría que afirma que el nombre no es de procedencia griega sino fenicia cuya traducción aproximada sería roca de gaviotas saliéndonos del casco histórico pues están esas escaleras que te llevan al mar nadie está adentro obviamente porque el agua es muy muy fría pero realmente es clima está súper cálido de toda esta gira de viajes que hemos hecho por italia este efectivamente ha sido el lugar más caliente tanto así que yo me quité el otro suéter que tenía que me cubrir a los brazos porque estaba sudando hacía demasiado demasiado calor seguramente en la tarde pues se va a poner un poquito más fresco pero entre tanto está de verdad un clima templado riquísimo proximidades con el mar hay muchísimas actividades que hacer están por toda la ciudad hay algo que gabriel agradece muchísimo cuando vamos de viaje y que nos ha costado mucho mucho en este recorrido por italia es los lugares de comida es que el problema es que cuando no es un sitio muy turístico entonces hay ciertos intervalos de hora en los que cierran y no hay nada disponible o sea de 3 a 7 de la tarde no hay nada si no comiste olvídate no vas a comer hasta las 7 exacto y nosotros a las 3 estamos más que crudos con un vídeo así que nosotros solemos hacer durante nuestros viajes una sola comida al día y cosas que piquemos que si no sé cosas típicas que conseguimos en la calle ya sea un dulce algo salado pero bueno siempre hacemos eso y una comida y listo este negocio inmobiliario y si tenían alguna duda o les llamaba muchísimo la atención esta zona para vivir y mudarse a comprar o lo que sea lo más barato que hemos visto es esta propiedad de 67 mil euros pero hay unas muchísimas muchísimas más costosas nos encontramos en la encantadora isla de la ortilla viene a ser el casco antiguo de la ciudad de siracusa y es conectada con tierra firme meramente por un puente el lugar es muy muy famoso ya que tiene muchos sitios turísticos los sitios más emblemáticos realmente están aquí vas a encontrar tiendas de souvenirs tiendas de comida tiendas de venta de ropa de lo que sea ya que es lo más movido y al lugar al que debes asistir si vienes a siracusa muchas personas no le interesan mucho las zonas arqueológicas pero éste sin lugar a dudas es lo que caracteriza a siracusa así que ya saben que soy muy caracterizada por la mafia y aquí está una imagen un imán con una imagen de el cuadrino y la palabra sicilia y los demás lugares como el teatro griego que ya visitamos y los muy famosos canoles que intentaré probarlo en esta visita y estoy segura de que si vamos a conseguir porque es el postre más famoso de toda la isla y uno de los más famosos de todo el país y viendo a simán pues recordé pues el título de este vídeo acerca de siracusa y su relación con la mafia pues las mafias principales en italia definitivamente y sin lugar a dudas la primera es la siciliana que viene a ser la cosa nuestra la camorra que es de la región de campaña y la nadrangueta que es en la mafia calabresa la cosa nuestra fue fundada en el siglo 19 y actualmente está regada por todo el mundo los principales países de operación son italia eeuu rumanía canadá y sudáfrica actualmente el gobierno de italia es su principal enemigo pero de bocotar que aunque no fue la primera creada en este país la mafia calabresa la nadrangueta es actualmente la más poderosa y rica una de las más poderosas y ricas del mundo miren no sólo en siracusa en toda italia la cantidad de gatos que he visto es inmensa no he visto nunca un perrito callejero más por el contrario muchos gatitos y las personas realmente lo cuidan yo pienso que más que esto que está bien visto y realmente increíble se aprecia muchísimo ya que son seres vivos increíbles también pienso que el gobierno pudiese hacer algunas series de campañas para la esterilización y castración de estos gatitos para que no se sigan reproduciendo ya más bien van a ser como patrimonio pues del país ya que se encuentran en cualquier ciudad que vayas va a estar llena de gatos incluso en roma hay un lugar específicamente en donde ellos están y son como sagrados no los puedes tocar es el lugar en donde ellos están y son muy muy famosos y lugares famosos por eso porque saben que ese lugar esa plaza está llena de gatitos nuestro recorrido comenzó al norte de italia pasamos por roma pasé específicamente por ese lugar pero en este momento se encuentra en reforma así que no sé qué habrá pasado con los gatitos pero yo vine también a roma cuando comenzó todo el tema de la pandemia y habían anuncios que decían que había sido complicado por todo el tema de la pandemia que nadie podía salir pero que ellos seguían haciéndose cargo y ayudando a esos gatitos de ese lugar así que bueno está increíble esto que están viendo en este momento es la catedral de siracusa conocida también localmente como la catedral es de la natividad y maría santísima es una histórica catedral católica construida en el siglo 7 con una fachada barroca increíble vamos a entrar porque realmente se ve increíble y este lugar pues no sólo esta catedral el lugar sirve para que las personas pasen coman ya que hay restaurantes enfrente hay también algunos para ofrecer paseos turísticos y muchas personas simplemente admiran la majestuosidad de este lugar si quisieran entrar en la catedral este tique va a salir en dos euros miren yo debo comentarles que venir a siracusa fue mera casualidad ya que todo este recorrido que estamos haciendo por italia es para conseguir sitios increíbles para el canal de gabriel que está haciendo vídeos maravillosos acerca de cómo conseguir casas aquí a un euro o que te paguen por vivir si vienes a hacer tu vida en uno de estos pueblos que aparte de ser increíble seguro tiene buena calidad de vida pues es tan económico pero bueno nos sobró un día hicimos todo en tiempo récord y decidimos a último momento venir a siracusa así que realmente estar aquí es maravilloso el tiempo desde donde nos estamos hospedando hasta aquí es de aproximadamente unas dos horas así que el tiempo que vamos a estar como tal en siracusa va a ser corto porque tenemos que ir de vuelta nuestro hospedaje está allá si hubiésemos sabido esto es un inicio nos quedamos aquí para disfrutar incluso hasta la noche lo más tarde que se pueda pero no es el caso así que pues la catedral tiene una cola más o menos larga y decidimos pues sólo mostrárselas por fuera vamos a ir a ver otros lugares ya que aquí podemos encontrar también el templo de apolo el templo de artemisa la influencia griega aquí es bestial así que vamos a por ellos y justo comentarles eso me recuerda cómo llegamos acá y cómo pueden venir ustedes a esta magnífica isla bueno hay dos maneras de llegar bueno la verdad tres y la tercera la vamos a estar experimentando en unas dos semanas aproximadamente pero voy con las primeras dos la primera es venir de carro siendo esto una isla pues vas a necesitar un ferry nosotros gabriel y yo dos personas más un vehículo pequeño nosotros andamos en un fiat chico en cento como vieron hace ratito nos salió en 33 euros saliendo de la parte pues más cercana a la isla que viene a ser en la parte norte este de sicilia y pues eso les va a salir luego venir en carro hacia esta zona ahora si quisieran venir en avión pues va a depender de donde ustedes vengan pero el aeropuerto de aquí son unos 60 kilómetros aproximadamente así que ya tienen esas dos formas de hacerlo por una o por la otra tienes que recurrir bastante así que lo mejor es que alquiles un carro porque puedes pasear siracusa no es lo único bonito de la isla de sicilia sicilia es una joya que tiene pues está toda esta zona del mundo y no puedo decir específicamente el mediterráneo porque esta isla da con tres tipos de mar al norte con el tirreno al este donde nosotros nos encontramos y toda la costa de siracusa hacia el mar jónico y toda la parte sur toda la parte sur que pueden ver de la isla es el mar mediterráneo así que cualquiera que sean los mares que quieras conocer pues si vienes a esta isla lo vas a poder hacer ahora mucho les dará curiosidad cuál es la tercera forma de venir a la isla bueno va a ser en crucero nosotros un muy buenas semanitas vamos a estar viajando con un crucero maravilloso y una de las paradas va a ser palermo es sicilia es la capital de sicilia y nosotros aún no la conocemos entonces vamos a visitar palermo y en ese viaje también vamos a conocer malta pero bueno no les digo más sólo quería que supieran esto para que sepan las tres formas que tienen de conocer sicilia se los voy a mostrar por si no consigo la bandera de sicilia pero esta figura que ven aquí se encuentra en la bandera de la misma esta es una galería de arte caracterizada por crear peces y justamente está la bandera de ucrania y en el centro de las palabras en la nueva la guerra y la casa del pescado como es conocido este negocio pues y su primer lugar como un punto para hacer es no tener eso que sí y los he traído un lugar increíble estamos en el templo de apolo me recuerda mucho al señor pucci el pucci aquí en siracusa tiene su templo este es el lugar más antiguo y más importante griego en toda artilla ya que data del siglo 6 antes de cristo y no es sólo el más antiguo de artilla también es uno de los más antiguos de toda sicilia su importancia derivaba realmente era de su diseño ya que consistía en peripteros de columnas de piedra y este modelo como tal vino a ser estandarizado para los templos griegos y si quieren aprovechar de venir justamente en el momento que les toca comer pueden hacerlo ya que este templo se encuentra justo al lado de piazza pancali ya que iglesias tiendas de artesanías café restaurante y monumentos increíbles es lo que va a sobrar por toda la isla de artilla siracusa fue la ciudad griega más importante de sicilia tanto así que competía en grandiosidad con la mismísima atenas aquí se conservan algunas ruinas aún mejor que en la que se pueden encontrar en la actual grecia las cosas buenas aquí seguimos sentarnos aquí en internet habían buenas reviews del lugar y ya yo sé lo que me voy a pedir me voy a pedir entrar acá por acá y yo voy a querer esta que está hablando ahorita con el chico por eso les corte el clip bueno aquí hay de todo incluso el chico me dijo y no vamos a crear un antipasto y que es como una entrada pero yo realmente pido lo que me va provocando yo no estoy que si entrada que si primer plato segundo plato no la verdad que no yo pido cuando pide y me gusta que llegue todo por ejemplo la caponata es vegetariano pero no dice exactamente que es ah bueno aquí está sí sí exactamente un contorno pero no es considerado una entrada entonces le pareció extraño me dijo pero es que el contorno no es la entrada que es el antipasto y le dije no importa no importa yo realmente quiero mi pasta y mi caponata yo sabía que esto iba a pasar pero es que me dijeron que en este lugar iba a conseguir los canolis por todos lados y es que en este lugar que vinimos a comer tienen tiramisú en todos los lugares tienen tiramisú y no tienen el postre más famoso de toda la isla Gabriel que tienes que decir al respecto que no compramos hace rato los canolis bueno que primero hay que comer salado y después los dulces porque después ella come dulce y no come salado y entonces se alimenta bien entonces vamos a ir a comer los canolis pero después de comerlo salto él me dijo que lo guarden los gps si nosotros no llegamos a este lugar si si llegamos super fácil cuidado aquí nuestra comida Gavito que te pediste yo me pido una pasta con meatballs con albóndigas y salsita roja se ve muy muy buena además yo me pedí pasta porque aquí en este lugar no tienen pizza pero yo siempre me voy más por la pasta esta en específico es de brócolis nunca he visto en un restaurante un lugar que vendiesen pasta de brócolis y la hacemos en casa todo el tiempo entonces entiendo que debe ser de por esta zona y lo más típico que van a ver en esta mesa es la caponata siciliana esto realmente no es más que un guiso clásico pues de la cocina de esta isla tiene principalmente berenjenas, apio, tomate, aceitunas son meramente simplemente finamente cortados se fríen en aceite de oliva y luego se acompaña con alcaparras lo comemos muchísimo en casa porque mi mamá es la reina de la caponata siciliana es súper rico aquí lo vendieron como contorno pero para mí esto es una entrada fácilmente y queso en la pasta yo soy team queso no volteo esto solo por vergüenza que exagerado yo no yo por el contrario pienso que si le pongo queso a una pasta pues vas a verme a queso le mata totalmente el sabor a todo pero bueno es solamente mi criterio buen provecho gracias se ve poquito pero realmente no lo es tengo un rato comiendo y ni siquiera llega a la mitad el plato es muy muy hondo y yo por ejemplo le doy a mi pasta un 10 de 10 además que olvidé comentarles que esos colores rojos en la pasta pues es tomate seco está muy bueno miren aquí están los precios de todo lo que hemos consumido y no tienen el muy famoso coberto que existe en casi toda Italia es por el uso pues del espacio de los cubiertos y todo te cobran una parte pues y en este lugar aquí en Sicilia pues no lo cobran debo admitir que aunque la caponata está muy buena no le gana la caponata de mi mamá la de mi mamá tiene un poquito más de salsa de tomate o sea como como más hidratada se siente más hidratada y definitivamente los trozos son efectivamente más finamente picados como es exactamente la descripción de este delicioso manjar y este tiene trozos muy muy grandes así que cuando te metes un mordisco con el pedazo de pan realmente está saboreando o el pimentón o la berenjena y lo rico pues es sentir todas las mezclas de sabores y aquí sólo lo puedes hacer si te metes una cucharilla grande con todo entonces por allí un punto menos de esta comida y si un día quieren ver la receta de cómo la hacemos en casa síganme por mi cuenta de Instagram y les prometo que la próxima vez que la hagamos se las publico esta es la bandera de la que les hablaba hace ratito la bandera de Sicilia y otra cosa increíble que quiero comentarles aquí es que no sé si dieron cuenta que también la planta del papiro se encontraba en el templo de Apolo y lo que utilizan aquí para hacer imanes bueno para plasmar imágenes increíbles y luego pegarlos en la nevera no estoy tratando de decidirme pero realmente es que todos estamos en dos y no sé todavía cuál pero estos son mis favoritos bueno yo realmente lo que más me gustó fue la piñita pero no quería llevar algo que no fuese típico así que le pregunté al señor qué significaba esto y él me dijo que es una piñita que para toda la isla para todos los sicilianos representa buena fortuna así que me la voy a llevar para que me traiga buena suerte le gustan las piñitas que también tienen un corcho pues para tapar los vinos con la forma de las piñitas tienen llaveros y el señor dijo que miren aquí de adorno tiene y es tanto así que nosotros vamos a llevar aparte del imán vamos a llevar esta pieza así en chiquitita para decorar y llevamos un imán de estos pero color negro tal vez si no hubiese ido a Egipto y tuviese mi papiro que todavía no he enmarcado probablemente hubiese llevado el imán del papiro porque es algo súper único e interesante pero como ya tengo un papiro pues decidí llevar una piñita siciliana terminamos de comer ahora me siento un poco más feliz podemos seguir nuestro recorrido con más calma y paciencia ahora sí vamos a hacer la fila o esperar que la cola no esté tan larga de la iglesia la catedral de Siracusa porque justamente adentro se encuentra el templo de Atenas o el templo de Atenea como también es conocido y es que pues esta fachada no es meramente una concha que protege al templo casi intacto de Atena y vale acotar muchísimo que todos estos templos griegos muchos pueden estar en mejor estado que lo que puedan estar muchos muchos en Grecia así que es todo un lujo poder entrar aquí bueno chicos para poder entrar hay que pagar el pique que les gustaba 2 euros realmente pero ya no hay casi fila y pues esta fachada hay que poder ver la iglesia y también el templo de Atena pues el lugar está increíble y aunque no es nada claro lo que se puede conseguir en internet estando aquí lo veo todo mucho mejor si logran ver todos estos arcos estas paredes son parte del templo de Atena y la iglesia fue construida posteriormente como lo es el altar en el fondo o su fachada la fachada barroca que les hablaba hace rato primera vez que estoy viendo y mostrándoles a ustedes también un templo griego mezclado pues con una iglesia católica actual vean el contraste total que existe desde esta área y ya a partir de esto de verdad que con razones esta es la catedral principal de toda Siracusa la catedral de Siracusa está hecha en un templo griego miren aquí como preservan esta columna ahí pues encajada en la pared la ropa que se puede conseguir aquí se ve realmente que es muy muy manual y artesanal miren todo esto el trabajo que tiene realmente está increíble si no estuviera llena siempre digo eso me gustaría tener mucho más espacio en mi maleta para comprar siempre más cosas miren ese traje del medio rojo esto lo hemos visto en muchos lugares y creemos que es por la Pascua porque en un lugar que lo vimos decía algo de la Pascua y la Pascua es dentro de dos semanas así que aquí la gente se prepara muy muy bien también en Italia pues la Pascua es súper importante al igual que en muchísimos países de Europa tienen aquel huevo tan inmenso debe medir de largo como 50 centímetros cuesta unos 70 porque es nada más y nada menos que de pistachos y esta parte pues es la parte artesanal la calle artesanal de Siracusa tienen piezas muy muy bonitas y bueno tiendas de cerámica ¿Cuántos sabores? piccoli 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 preferimos pedirlos pequeñitos y así los probamos todos Llegó el momento de la verdad Nos pedimos así para llevar porque no sabemos si nos vamos a comer todos Pero bueno, no es mucho, pero bueno, estamos muy muy full Miren que lindo como nos ponen aquí Miren como eso se ve buenísimo Bueno, yo me voy a ir por, aunque me deliro por el pistacho Me voy a ir por el original Que es ricota Exacto, que es de ricota Aunque el señor también le colocó pues estos pedacitos de pistacho Vamos a ver pa' Está bueno, está bueno, ¿te gusta? O sea, el original sí te gusta, ¿en dónde es? Debo decir que ya estaba comiendo o probando el canolo en el sitio equivocado Esto está exquisito Tienes que probar Está riquísimo, sabe como un pudín en la parte de adentro Pero medio amarguito Entre dulce y amargo O sea, el dulce perfecto para un adulto Muy bueno Chegué con el de pistacho porque estaba loca por probarlo Está bueno Pero definitivamente el original Es el mejor Y por algo es el original No fue el caso de aquí Pero he visto variaciones En que el original tiene chispas de chocolate Y frutitas confitadas Si no me equivoco el nombre Esas frutitas que están como duritas Que se utilizan mucho en tortas Y no me gustan ni las chispas así Ni las frutas confitadas Así que estoy alegre de que aquí era solamente Pues la ricota Está bueno Pero definitivamente me quedo con el primero Que esta es la versión que a mí me gusta Normalmente cuando lo he probado en otros lados Porque en otros lados probé el de ricota Y no me gusta tanto Aquí sí me encantó Pero vamos a ver cómo está este de crema Es como una pastelera, ¿verdad? Creo yo Y miren, mientras Gabo termine ahí de masticar Y tragar y saborear Les puedo decir que ese crunch Que se acaban de escuchar Es lo que hace especial a los canolos Y por lo que te lo sirven al momento Para que esa masa que es frita Pues no se ponga aguada A ver, ¿qué tienes que decir? Muy bueno Muy bueno, miren Los cuatro estaban deliciosos Si los pongo así en orden Entre más rico y menos rico Pondría de primer lugar Al original, al de ricota De segundo Porque me gusta el chocolate Me gustó el de chocolate De tercero el de crema Y de cuarto el de pistacho ¿Qué tal? Buenísimo Ya saben, entonces si vienen Y les recomiendo muchísimo Pedir un asiento pequeñito Porque está maravilloso Sí, lo probamos todos Esta placita donde hay unas sirenas Montados encima de caballos sirenos Se encuentra el palacio de gobierno de Siracusa Y justo detrás del puente El banco de Siracusa La cantidad de artesanos Que he visto en Siracusa Ha sido muchísima En todos lados Ellos están trabajando Incluso hasta en tiendas de ropa Tú los ves a ellos Como colocando ciertos detalles Piedras a las cosas O personas que hacen accesorios O ceramistas Artesanos Realmente hay muchísimos artesanos En cualquier rubro Los vas a ver en todos lados Bueno, regresamos al carro Para vestirme correctamente Porque ya empezó a hacer frío Son las cinco y media de la tarde Y no me van a creer Pero en esa agua Ahorita justamente Estaba metida una persona Hasta la cintura Bueno Cada quien con su temperatura Pero bueno Quería comentarles Que este lugar Atrae a muchísimas personas Por muchas razones Porque es playa Por el verano Por las vistas Por la comida Pero como se dieron cuenta Aquí han pasado Muchísimas culturas Vimos ya Teatros griegos Vimos anfiteatros romanos Aquí también puedes conseguir Jardines árabes Castillos normandos Y villas españolas Así que sea lo que sea Que quieras ver Pues aquí hay bastante variedad Para disfrutar Y pasarla bien Así que ahora A Siracusa Yo le doy un 10 de 10 El punto más alejado De esta isla Es el Castelo Maniache Es una fortaleza militar Que data del siglo XIII Con muros de piedra Torres circulares Y vistas al mar Si quisieran entrar A este castillo La entrada Más la exhibición Les va a salir En 7 euros Y pues Me acerqué Lo más que pude A la entrada Porque pues Ya está cerrado A esta hora Pues ya cerró Y lo que queda Pues son las personas Que están allí Dando las últimas vueltas Pero vamos a tratar Con el dron De hacer algunas imágenes Para que ustedes vean Cómo luce De frente al colín En nuestro recorrido Por toda la costa este De Sicilia Para llegar acá Nos encontramos A nada más Y nada menos Que el volcán Etna Él tiene actualmente Unos 3.357 metros De altura Y esta medición Alcanzó su punto máximo El 10 de febrero De este año Y aunque estaba anulado Algo logré grabarles Y es que en la punta Estaba totalmente lleno De nieve Y es que el lugar Es propicio para esquiar El 10 de febrero Y si tu presupuesto Te lo permite Puedes comprar Una villa Por un millón Veamos Tenimos En una pastelería A tomarnos Un helado Porque el helado Incluso además Tendrán Lo que hay aquí Puedes tomar Magnetos De unos canolis Muy, muy reales Miren aquí Por ejemplo Miren lo que he encontrado Aquí La conchita De los Canolos Sicilianos Los canolis Los tienen aquí Está buenísimo Es muy raro encontrar Esto Tú haces la crema En casa Y lo que haces Es rellenarlo Y bueno Hemos regresado A la parte Que más nos gustó De Siracusa Y es aquí En su catedral La ciudad Nos pareció Muy linda Se sintió muy bien Por su clima Por las personas Por la comida Y por lo que puedes hacer Aquí cuando vengas Otro de mis sitios favoritos Además de la catedral De Siracusa Fue sin lugar a dudas La zona arqueológica Me pareció única Súper diferente Y por no haber ido A Grecia Para mí fue como Un primer encuentro Con esa cultura Que siempre me ha gustado Muchísimo Así que el lugar Es súper recomendado Si tienen alguna duda De lo que hemos pagado Yo se los voy a estar dejando También en la descripción De este video Al igual de lo que Pudiese salirle Un hospedaje aquí Para dos personas Y bueno Cualquier duda adicional Que no hayan podido esclarecer En este video O en la descripción Déjenla en los comentarios Creo que dedicarle Dos días a Siracusa Es más que suficiente Sí Pienso igual que tú Y bueno No solo este lugar También toda Sicilia Tiene lugares increíbles Me han comentado Ustedes mismos Por Instagram Nuestras cuestas son Angeliana K Y Gabriel Herrera Barra Baja Si todos ustedes Nos han dicho a saber Que teníamos que ir a Taormina Pero es que Como les dije al inicio Vinimos aquí Porque nos sobró un día Realmente Fue pura casualidad No íbamos a conocer Siracusa Así que bueno Les recomiendo Que agarren varios días Para la isla Y para este lugar Yo creo que dos estaría bien Para que hagan todo con calma Y no estén corriendo Como hicimos hoy Nosotros además Que también tenemos carros Si vienen pues sin carro Los dos días están Más que bien Exactamente No olviden suscribirse al canal Y darle like Si les ha gustado el video Bueno y esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Bye Como mi oreja aquí No 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 a mi me falta más que un pedacito No lo da No sé Si eres payaso Mi ranita deliciosa Este anfiteatro romano Data de la época Interial Interial Un momento en la encantadora Isla La Ortilla La Ortilla Venden papiro ¿Es una metida gorda? Sí Quiero La Ortilla La Ortilla La Ortilla Ya Ya Lo Luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.